Imagínate que Karspersky descubre un malware que desocupa los cajeros automáticos y fue descubierto en Colombia y en México. ¿Qué tal expertos Lanex? Yo soy David Ramírez. Yo soy Manuel Nieto. Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Lanex Tech News. Pues empecemos en esta ocasión con un capítulo anterior. Y es que a la vez pasada anunciamos en el Tech News de que el 24 de junio Verizon se le chispoteó, como dicen por ahí, y empezó a anunciar que prácticamente la mitad del Internet pasaba por ahí. Entonces entre una de las víctimas fue CloudFare, que es CloudFare básicamente es un servicio de contenidos en donde CloudFare está tratando o lo que hace más bien es de que está muy cerca de ti para entregarte contenido. ¿Qué tipo de contenido? El contenido que ves en WhatsApp, en Facebook, en Instagram y prácticamente la mitad de los servicios de Internet se apoyan en CloudFare para que el contenido esté más cerca de ti. O sea, son servidores más cercanos que los de ellos. Son servidores de contenido, ¿sí? Y son servidores que quedan mucho más cerca de los usuarios. Entonces el 24 de junio habíamos anunciado que Verizon por ahí recibió un cambio de ruteo a través de una empresa metalúrgica. Vayan a ver el news pasado. Entonces, resulta que a partir de ahí se cayó CloudFare, ¿sí? Sí. Entonces encontré en TechCrunch que lava, que las consecuencias incluso fueron mucho mayores a la que, ay, me falló el WhatsApp o me falló el Facebook, ¿no? Sino que incluso un virus que se llamaba WannaCry, yo creo que muchos lo recuerdan, se reactivó y afectó o potencialmente afectó a más de 200.000 usuarios o 200.000 computadoras. ¿Por qué? Y ese es un artículo muy interesante, les vamos a dejar la liga aquí abajo. Bueno, resulta que cuando aparece este virus de WannaCry, alguien que estaba trabajando en una firma, CryptoCry, una firma de seguridad, encuentra que ese virus se podía detener dando de alta un dominio. El usuario se llama o se conocía con el pseudónimo, se conoce con el pseudónimo MalwareTech. Y esta persona encuentra que si dabas de alta un dominio y ese dominio estaba activo, se detenía WannaCry y no encriptaba los archivos. Estamos hablando... Hay toda una historia de que es una barrera. Pues no dejaba pasar el... Era una bandera, simplemente era una bandera de si tú encuentras ese dominio, no hagas nada. Ok. Entonces hay una historia muy interesante en este artículo de TechCrunch y pues básicamente si se van y le dan una estudiada, ahí cuentan toda la historia prácticamente a detalle de cómo encuentran que al dar de alta ese dominio, se detenía el virus. Ese dominio no existía, no estaba registrado. Entonces él, MalwareTech, da de alta este dominio y luego empieza a recibir ataques. CloudFair decide apoyar a MalwareTech porque estaban siendo atacados y dieron de alta el dominio en CloudFairTech. Entonces ahora, el 24 de junio pasado, que se cae CloudFair, pues reviven los ataques de computadoras que tenían el virus, digamos, turmiente. Ajá. Y pum, pues seguramente ahí recibieron unas pésimas noticias de que WannaCry estaba activo. Y pues mira que a la fecha, pues más de 200 mil equipos le registraron o más bien intentaron encontrar el dominio, no lo encontraron y seguramente... Y es que el tema es que para WannaCry nunca hubo antivirus, ¿no? O sea, lo que hicieron fue como que parar el tema y no... No, es que incluso WannaCry explotó una vulnerabilidad de Microsoft. De hecho, esa vulnerabilidad de Microsoft ya había sido, digamos, actualizada o ya había salido un parche de seguridad y simple y sencillamente siguen existiendo usuarios que no actualizan sus equipos. Ah, ok. Entonces, posiblemente, porque no se sabe, ¿no? Posiblemente de estos 200 mil intentos de ataque o de estas 200 mil peticiones que se perdieron, probablemente ninguna tuvo éxito, ¿fí? Si las máquinas estaban actualizadas, pues no pasó nada, pero no se sabe, ¿no? Ok. Bueno, pues eso no fue todo. Resulta que el 28 de junio se vuelve a caer CloudFair, pero esta vez fue porque hicieron una actualización para el Firewall con la intención de tratar de detectar ciertos JavaScript que corrían embebidos a fotografías y es que hay un nuevo tipo de ataque en donde básicamente ponen un marco transparente encima de fotografías y si tú le das clic a una fotografía se ejecuta un JavaScript y ese JavaScript pues trata de explotar algunas vulnerabilidades que se encontraron en algunos navegadores. Entonces, para tratar de proteger contra ese tipo de ataques, CloudFair hizo unas pruebas de su Firewall o unas pruebas de una actualización de sus Firewalls. En las pruebas todo salió bien, pero luego cuando lo pusieron en producción, ¡pum! Y mandó los céperos de los Firewalls al cielo y prácticamente pues tumbó los Firewalls y de tal suerte que, bueno, de tal suerte que los Firewalls no estaban respondiendo. Al no responder, pues se caen de nuevo y nosotros empezamos a ver incluso por ahí que no estaba funcionando el WhatsApp, que no podíamos enviar mensajes de voz, que no podíamos mandar fotografías. E incluso esto lo complemento porque resulta que también The Bridge sale anunciando un poco de las consecuencias, ¿no? Ajá. Porque como fueron unas actualizaciones de Firewalls, las quitaron 30 minutos después, pero los servicios de Facebook e Instagram y todo, lo que hicieron es, ok, bueno, no nos vamos por CloudFair. Empezaron a hacer... A migrar. Sí, empezaron a hacer contingencias para tratar de mantener el servicio arriba. Cuando se recupera CloudFair, pues bueno, no se recuperó tan rápido Instagram y Facebook y resulta que durante un lapso de tiempo prácticamente de 12 horas empezamos a ver cosas muy simpáticas y es que al parecer, o al menos según la información de The Bridge, se empezaron a publicar las etiquetas que estaban utilizando a través de inteligencia artificial para reconocer fotos. Entonces, tú te metías a Instagram y me decías, fotografía básica, una persona con barba. Y empezabas a ver etiquetas de ese tipo, ¿no? Y dicen, pues bueno, al menos según esta noticia de The Bridge, que esas son las etiquetas que se están generando a partir de toda la inteligencia artificial con la que están procesando todo nuestro contenido, todas nuestras imágenes, pues todas las imágenes que existen desde el 2016. Claro, porque después cuando tú googleas algo, pues aparece una imagen, no sabes cómo, pero aparece la imagen, entonces ese tag es el que se usa para cuando googleas. Bueno, resulta que yo encontré mi perfil de Facebook y decía, una persona blanca, básica, una persona básica para Google. Menos mal. Común y corriente. Menos mal. Bueno, imagínate que uno de los servicios que no se cayó fue Tik Tok. ¿Tik Tok? ¿Te suena a Tik Tok? Sí. Bueno, es una red social. Me suena como para niños de 15 años para abajo. Más o menos. De hecho, en la noticia, que es de la BBC, la noticia dice algo así como, aplicación que si tienes más de 35 años no conoces. Entonces, el tema es que Tik Tok tiene 500 millones de usuarios ya, ¿vale? No es cualquiera. Tik Tok ya tiene más de 500 millones de usuarios y a Tik Tok ya lo habían multado porque tenía muchos usuarios menores de 13 años. Entonces, una de las reglas de las plataformas de las redes sociales es que los usuarios deben tener más de 14 años. Esta vez, los usuarios se sienten explotados, tal cual. Explotados porque cuando tú haces un video en vivo, bueno, empezando, la plataforma con más de mil usuarios, con más de mil seguidores en tu canal, puedes hacer videos en vivo. Cuando haces videos en vivo, puedes pedir donaciones, ¿vale? Esas donaciones van desde 6 centavos hasta 61 dólares. Cuando pides donaciones, los influencers, porque aquí no serían youtubers, son influencers, tiktokers. Creadores de contenido. Tiktokeros. Los influencers estaban dando cosas a cambio, regalos, ofrecían regalos a cambio. Entonces, por ejemplo, uno de ellos ofrecía que daba su número telefónico personal si le donaban dinero. Ok. Pero estás hablando específicamente de casos de menores de 13 años. Sí. Ok. Sí, sí, sí. De hecho, todos los influencers que están allí están diciendo, hey, mira, los menores de edad no deberían. Sí, no, técnicamente no. Porque no deberían dar dinero, ¿vale? Entonces, cuando les dicen a ellos, bueno, ¿y por qué recibes el dinero? Y ellos dicen, pues es que no podemos hacer nada, el dinero nos llega. Sí, porque la red está dispuesta a que cualquier persona, usuario de la red pueda donar dinero. Entonces, el tema es que estos personajes decían, ok, te voy a dar mi número de teléfono para que podamos chatear, hablar personalmente si tú nos donas dinero. Muchos de esos usuarios menores de 13 años donaron entre 61 dólares y hasta 1.250 dólares. ¿De dónde no sabemos dónde? De la tarjeta de crédito. ¿Eso, papá? Muy probablemente, entonces, estas donaciones llegaron, el problema no es la donación. El problema es que el teléfono, que el influencer, no, el teléfono que el influencer apareció. ¿Telefónico? No, o sea, el influencer dijo, yo te voy a dar mi número de teléfono si me donas. Le donaron y nunca llegó el número de teléfono. Ah, ok. Entonces, nunca hubo una recompensa y como no hubo una recompensa por ninguno de ellos, entonces, pues, que está yo el tema. Ok, qué locura, ¿no? Ahora, el problema no es, o sea, el problema, el problema se convierte en un problema de la red número uno. Si estás aceptando con conocimiento de causa a menores de 13 años, ¿no? Si la persona registra, oye, yo tengo 10 años y como quiera lo acepta, pues, entonces, ahí ya está cometiendo un pecado porque tiene conocimiento de que es un menor de edad. De hecho, la multa fue de 6 millones de dólares. Wow. Y otra de las cosas es que la red, o sea, TikTok se queda con el 50% de las donaciones obtenidas, ¿vale? Que ahí también es todo un tema, ¿no? ¿Hasta cuánto es lo justo? ¿De acuerdo? TikTok puede decir, pues, es que si no te lo habilito, pues, no tendrías ninguna, o sea, ningún ingreso. Entonces, pone que ojo, que uno de los, uno de los influencers con los más conocidos de la red, que se llama Sebastián Moy, tiene 4.5 millones de seguidores en TikTok. Ok. Él es uno de los que más han ganado haciendo sus envíos y es uno de los que más emproblemado está con el tema, porque él lo ha ofrecido. Por incumplimiento. Por incumplimiento. Él ha ofrecido que, por ejemplo, si me donas, te sigo en Instagram y te comento las fotos. Si me donas, te doy mi número de teléfono personal. Si me donas, te sigo en Facebook y cosas así. Qué locura. Lo cual nunca ha pasado. Ahora, irónicamente, hace menos de 10 años este mundo no existía, ¿no? Ahorita todos tenemos la cabeza metida en el celular, prácticamente, y con el celular se han habilitado miles de cosas, trabajos, servicios, muchas cosas que no existían hace tan solo 10 años. De acuerdo. Pero bueno. Ahora, ¿sabes qué no aclaré? Para los que no conocen TikTok, es una red social de videos. Es muy parecida a Twitch, el tema es que Twitch solamente lo haces en vivo, en cambio, en esta red social lo que haces es subir videos, muy parecido a YouTube, pero aquí hay una... Está bien, cambiémoslo a Instagram. Instagram fotos, TikTok videos, punto. ¿Por qué no nos dejas mejor comentarios de si tú eres un usuario de TikTok, es lo que tú crees que tiene de parecido o de diferente contra otras redes sociales? Pero bueno, hablando de cosas que sí existían desde hace más de 10 años, son Intel y AMD, ¿no? Ok. Y es que ya ves que tienen ahora la arquitectura Zen 2, que es la tercera generación de Ryzen, ¿no? Ya ves que pasamos por Zen, por Zen Plus y por Zen 2. Y recién se lanzaron en Computex o se anunciaron que se iban a lanzar la serie 3000 de los procesadores de AMD. Y todo el mundo, el chapuzas informático, ya había lanzado algunos benchmarks. Bueno, pues ya salieron oficialmente desde el pasado domingo, salieron ya oficialmente al mercado y ya están saliendo los benchmarks ya con plataformas completas. Y se está encontrando que básicamente sí, en muchísimos de los casos, el modelo 3900, el 3900X, ya están oficialmente saliendo muchísimos benchmarks en donde se encuentra que el desempeño es mayor que el mayor de los procesadores de Intel, que es el Core i9-9900. La serie 3000, el más bajo de la serie 3000 de AMD, ¿es mayor el rendimiento al más alto? El más bajo, el más bajo es el 3600, ¿sí? Ok. Y el chapuzas informático sacó benchmarks del 3600. Como ya se lanzaron y ya están disponibles en el mercado, se están haciendo benchmarks con el más alto, bueno, en realidad con todos, pero el 3900X, sin duda, está logrando mucho mayor desempeño en muchos escenarios contra los procesadores de Intel. En algunos escenarios, principalmente en los de un solo thread, ahí como que quedan parejo y como que 1 o 2% de diferencia a favor de Intel, pero en los que son de multiprocesamiento o multitreads o multitramas, se están encontrando que puede haber una diferencia hasta del 40% en algunas pruebas de desempeño. Entonces, muy seguramente, o al menos lo que está diciendo la industria en general, Tom's Hardware, o bueno, en general, todos los que están anunciando benchmarks, están encontrando el desempeño muy a favor de AMD. Entonces, ¿te acuerdas de aquella noticia de que era posible y se rumoraba de que Intel va a hacer los precios de los procesadores? Pues yo creo que cada vez es más seguro que Intel va a hacer algo. Y es que ya recuerda que estos procesadores de AMD están en un proceso de manufactura de 7 nanómetros, que están fabricando en este proceso de 7 nanómetros. Intel está batallando para llegar a 10 nanómetros, entonces para cuando lleguen los 10 nanómetros de Intel, seguramente AMD ya tiene una actualización. Entonces, esto se pone bueno, se pone candente. Bueno, sigue siendo, ¿no? Porque ellos están peleados desde hace mucho tiempo. Te cambio totalmente de tema, pero total, total, totalmente de tema. Aquí en este programa, en estos capítulos hemos hablado mucho de malware, de vulnerabilidades, pero siempre hablamos lejitos, ¿no? O sea, casi nunca llegamos a vulnerabilidades locales. No, no, no. Aquí todavía no pasa nada. Aquí no pasa nada. Imagínate que Karspersky descubre un malware que desocupa los cajeros automáticos, que fue descubierto en Colombia y en México. ¿Desocupa? Desocupa. O sea, ¿cómo le cae todo el dinero? Sí, lo transfiere. Ok. Lo transfiere, o sea, obviamente físicamente no, pero pues sí lo transfiere. Y el sistema, pues, obviamente el sistema está en que tú sacas el dinero, él te entrega y lo descuenta del sistema. Ellos lo que hacen es que desocupan el cajero, aunque el dinero físicamente esté ahí. Ok. Lo más curioso de este malware es que no está basado en los códigos normales, sino está basado en Java. En Java. Es un programa de Java normalito. Y una de las cosas que dicen es que para poder, lo que hace es que coge la llave del cajero cuando, entre comillas, la llave, no, entre comillas no. Textualmente la llave del cajero que se abre para sacar el dinero, este malware coge, encripta la llave, la abre y saca el dinero. O sea, lo desocupa totalmente. ¿Bancos afectados? Todavía no hay bancos afectados. El tema es que para poder crear este malware, Karl Spursky dice que tuvo que haber cómplices dentro de los bancos, porque las llaves vienen, entre comillas, encriptadas y son únicas. Entonces tuvo que haber manos criminales. Entonces estás hablando de llaves criptográficas. Son manos criminales dentro de los bancos que hicieron el poder para poder crear este malware y desocuparlo. Y solamente lo han encontrado en México y en Colombia. Y es que aparecen varios idiomas. Ruso, portugués, español, inglés. Entonces tú llegas a entrar a un cajero y te aparecen como que varios idiomas se... Huye. Huye, huye. Y hablando de huir, resulta que se encontró que una empresa que se llama Orvivo, que hace componentes o hardware de IoT, tenía una base de datos, más bien una bitácora, donde había billones de registros y que quedaron o estaban literalmente expuestos hacia el Internet. ¿Orvivo? ¿Registros son...? Registros de una bitácora gigantesca. O sea, había información de correos electrónicos, de la altitud y de longitud, es decir, ubicación exacta de clientes, nombre, o sea, prácticamente toda la información privada de los usuarios. Y como era un registro o una bitácora, pues básicamente ahí había más de dos mil millones de registros. O sea, Juan abrió la puerta, Juan cerró la puerta, Juan que estaba ubicado aquí pidió que se prendiera la llave del baño, Juan cerró las cortinas. ¿Dónde está Juan? ¿Dónde está Juan? Absolutamente toda la información de la bitácora estaba total y completamente expuesta a Internet, ¿sí? O sea, ni siquiera había que romper nada en la seguridad, absolutamente nada, sino que estaba literalmente expuesta. ¿Quieres ver nuestra base de datos? Da clic aquí. BPM Mentor, que es un servicio, o bueno, que es una empresa que da un servicio de VPN para mantener la privacidad del tráfico, es decir, para que nadie pueda, para que no haya pajaritos en el alambre, detectó esta base de datos que estaba total y completamente abierta y expuesta al Internet. Trató de contactar a Orvivo, no obtuvo respuesta, los tuitearon, no obtuvo respuesta, sacaron este artículo, se hizo mega famoso y ahora sí, entonces, el 2 de julio, finalmente, ahora sí ya la base de datos está protegida. Yo me metí a cursar la página de Orvivo, la verdad es que nunca la había escuchado, pero el hardware está simpático, la verdad es que se ve... O sea, ¿simpático es bonito? Sí, está bonito y tiene unas propuestas bastantes completas de IoT y así como que no queriendo, bueno, resulta que es una empresa... Tan completa que se dan los datos también del usuario. Pero bueno, resulta que así como que para echarle un poquito más de sal a la herida, pues es una empresa china. Bueno, eso ya sí, hilar muy delgadito, ¿no? Y no, ahí, buscándole tres pies al gato, pero bueno. Sigamos con los permisos. ¿Sí? Ya que... Hablando de permisos. Hablando de permisos, sí que yo no doy permiso para que se publiquen mis datos, pues imagínate que... Oye, espérate, déjate interrumpo, déjate interrumpo, o sea, debería... Está bueno para los comentarios, o sea, como que el debate entre seguridad, privacidad o conveniencia, ¿no? Porque ya ves que ahorita ya también están saliendo temas de que los dispositivos les puedes hablar. Y incluso yo le hablo a mi dispositivo cada que quiero agregar un artículo a la lista del mandado. Yo agarro y le pido a Google, oye, agrégame esta cosa al mandado. Entonces, sí, pero bueno, aplicaciones inseguras. Y lo peor es que de ahí para adelante te va a empezar a salir publicidad de eso. Ok. Entonces, aplicaciones inseguras, no, pues imagínate que Android Q, para el nuevo Android Q, están haciendo varias pruebas y dentro de esas pruebas está una de las que, por más que tú no le des permiso a la aplicación para la ubicación, la aplicación puede conseguir ese permiso. Está encontrando la forma de que sí le des el permiso. Sí. Y la comparación es como cuando tú le pedías, no sé, plata a tu papá. Ah, ok. Papá, me regalas plata y tu papá te decía no. Y le vas a donde la mamá y le decías, no, me regalas plata y te la daba. Entonces, pues al final de cuentas, obtenías lo que querías dentro del mismo sistema. O sea, hay múltiples formas de obtener acceso a la ubicación y le están sacando la vuelta a uno y están encontrando la manera para que. Por ejemplo, tú la ubicaste, la bajas una plataforma de película. Como TikTok. No, de película, de película. Como Disney, digamos. Es una de las plataformas que encontré. Disney la bajas y Disney te pide la ubicación. Tú le dices, pues, ¿para qué la quiere? Y yo lo que quiero es ver las películas, entonces no necesito la ubicación, no te doy permiso. Resulta que Disney va y se da la vueltita y encuentra a Uber. A Uber le tienes que dar permiso para la ubicación porque si no, no te encuentran. Entonces, Disney va y se da la vuelta, encuentra a Uber y coge la ubicación. ¿Por qué? Porque Android Q tiene un repositorio de ubicaciones. Y todas las aplicaciones que están dentro del celular pueden entrar a ese repositorio de ubicación. Entonces, pues, no importa que tú le digas sí o no, al final de cuentas, si está enrutada la aplicación para ese repositorio, pues lo va a encontrar. Pues es hora de las rápidas. Tiff, voz mía. ¿Qué suena? Todo fundador de Apple. Ok, dice, por favor, busquen la manera de salirse de Facebook. Pero ya. Desinstálenlo. Ya, no más. Pues porque... Vayan y métanse a otro lado que como quieran también. No, la explicación de él es que sencillamente nos escuchan. Todos nos escuchan. Ay, OVNIs. Sí, nos escuchan. Y pues sí. Hay alguien entre nosotros. Dice que todos los dispositivos electrónicos que tengan micrófono nos escuchan. Y si no, no nos podrían dar servicio. De acuerdo. Entonces, de nuevo, ¿no? El debate entre conveniencia y seguridad. Hablando de aplicaciones que te escuchan. Ah, no, perdón. ¿Qué te escuchan? Aplicaciones que escuchas. Spotify ya lanzó para el Android Go, para la versión de Android Go, una versión Lite. Entonces, ya está disponible Spotify Lite para aquellos que están con Android Go o que tienen un equipo, un smartphone que tiene recursos limitados y que quieren escuchar Spotify, pues está Spotify Lite. ¿Has visto publicidad de Stranger Things por ahí? Va, bastante publicidad. Bueno, Microsoft se une con Netflix y empieza Microsoft en sus redes sociales a sacar publicidad de Stranger Things, diciendo, como si fuera en 1985, baja tu nuevo Windows 1.0. Muchísima publicidad en redes sociales de Microsoft 1.0. Yo estaba esperando que sacaran el anuncio de Steve Palmer, ¿no? Que era toda una locura. El tipo cantaba y bailaba en el anuncio. ¿El showman? Pero creo que esa fue la versión de Windows 3.1. Los que hayan visto en YouTube el anuncio de Steve Palmer, esta es una locura. Vamos a colocarles mientras que charlamos acá todos los logos de Windows que han pasado. Y es que era como que un flashback, ¿no? Más bien era un rollback, empezaban a salir los anuncios. Con el Windows 10 y iban para atrás. Ahí se lo vamos a poner. Pero bueno, hablando de los 80s, ¿te acuerdas que en los 80s? Pues bueno, básicamente no estábamos yendo a la Luna ni al espacio. Ya habíamos ido, supuestamente. Bueno, el tema ahorita de moda es el tema del espacio. Y vemos que SpaceX está yendo a órbita baja y que hay muchas propuestas incluso para ir a la Luna y colonizar a Marte. Bueno, Blue Origin se suma a un tema de turismo espacial y a proyectos del espacio. Y Virgin Galactica. Y esta última, pues bueno, ya hizo varios vuelos en donde llegó al espacio. La definición del espacio es pasar de 100 kilómetros de altura. Y ahora, para continuar en el proyecto, pues uno consiguió capital de 800 millones de dólares. Y como parte del acuerdo al que llegó con el fondo, que le dio los 800 millones de dólares, también va a salir público para conseguir más fondos y para seguir creciendo en el proyecto de turismo espacial. Y es que el primer viaje de ellos fue hace poquito, ¿no? Como en diciembre del 2018 o algo así. Lo vi. Richard Branson. Sí. Sir Richard Branson. Mejor conocido por Virgin Atlantic. Por Virgin. Todo lo que digan Virgin, ¿no? Es del señor, sí. Entonces, Instagram. ¿Te has visto que en Facebook hay una parte donde se dice revisar biografía y tú puedes permitir que se publique lo que te etiquetaron? O sea, la publicación que te etiquetó, puedes publicarla o no. La puedes dejar ahí en la... O sea, más bien como que tienes la capacidad de configurar permiso para que te pidan o no permiso de que te etiquete cualquier hijo de vecina. Más o menos. ¿No? Sí, incluyendo los comentarios y todo el rollo. Instagram ahora saca una versión beta con lo mismo. Y es que quiere quitarse, ellos dicen, un tema de bullying en redes sociales. Entonces, cuando tú montas una foto y te haces un bullying, tú tienes ahora... Vas a tener la posibilidad de publicar ese comentario que te hicieron o no publicarlo. El hecho es que la aplicación te va a pedir permiso para publicar el comentario o no publicarlo. Cuando te etiqueten, tú vas a poder publicar esa etiqueta o no publicarla y vas a tener como que todo el poder sobre tu red. Ahora sí. Y no todo el mundo va a poder. Si te mencionan, tú vas a tener el poder de dar de baja la publicación entera? Tal cual. No la publicación entera, no. Que no salga en tu perfil. Ah, ok. Que no salga la mención. Que no salga la mención en tu perfil. Así como pasa en Facebook. Si tú quieres, no sale en tu perfil, pero pues la publicación está activa para todo el mundo. Pero pues no salen en tu perfil. Y también puedes dar de baja en los comentarios. Eso sí. O sea, la finalidad es que cuando te hacen bullying dentro de la publicación, tú puedas definir si quieres publicar ese comentario o no quieres publicar. O sea, al final tienes control sobre cualquier cosa en la que ya les mencionaba. Y en tu publicación comentario. Pero bueno, déjame, yo me regreso despacio. Yo llevo vivo con la cabeza en la nube, ¿no? Y es que el tema, pues bueno, acaba de salir una noticia de que ahora también Blue Origin le está entrando al tema de Internet global. Acaba de aplicar Blue Origin. ¿Sí? ¿Te lo habíamos dicho? ¿En algún, en algún, habíamos nombrado que ellos iban a lanzar unos satélites? No me acuerdo. Habría que pasar todos los news. Pero bueno, entonces, ya en un news, que sí me acuerdo que ya había comentado, era de que SpaceX ya empezó a lanzar los satélites del servicio que se llama Starlink. Y en total iban a hacer, yo creo que para finales del 2019, más de 1.200 satélites. Ahora, como para que lo tengas en perspectiva, ahorita en total, fuera de los satélites de Starlink, hay como 1.300 satélites en total, ¿no? Ok. Ahora, SpaceX, todo, todo, todo. SpaceX tiene este proyecto que para finales del 2019, para brindar Internet global, van a haber aproximadamente 1.200 satélites para finales del 2019. Ok. Y en total van a ser más de 3.000 satélites para el servicio de Starlink. Ahora se le suma, y esa es la noticia, de que Amazon también va a, o bueno, ya pidió el permiso a la FCC para colocar 3.230 y tantos satélites para servicio de Internet global. Entonces, nada más entre el servicio de SpaceX para Internet global y el servicio de Amazon, te estás hablando de más de 6.000 satélites para brindar Internet global. Eso se pone muy interesante, de hecho, la propuesta de Blue Origin también está a la misma altura, los satélites van a estar como que a la misma altura en órbita que los de SpaceX. Pues yo creo que ya cada vez va a ser más difícil salir de nuestro planeta. Posiblemente choques con un satélite. De acuerdo. Pues eso fue todo por este Lanix Technios. Recuerden ponerle a la campanita, suscribirse, darle like y también acompañarnos en nuestras otras redes sociales como Facebook, Periscope, Instagram y Twitch. Y también en Twitter. Chao.